En Haití hemos buscado qué malagueños podrían hablarnos en primera persona de la realidad que vive este país. Y hemos encontrado a María Luisa Picón Zambrana, religiosa de la Compañía de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Ella es malagueña de la zona de la Trinidad y ha sido misionera en Haití durante cinco años. Tras esa experiencia regresó a España el año pasado y el mismo día antes del terremoto recibió su próximo destino, regresar a Haití. María Luisa, bienvenida a los micrófonos de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga. Hola, pues nada, muchas gracias. Y nada, aquí estamos. Me emociono al hablar de Haití, pero espero que en un momento se me pase la emoción y pueda hablar. Esa emoción es buena, seguro, porque viene de Dios. Dios ha querido, María Luisa, que vivas estos dramáticos momentos desde aquí, desde España. ¿Cómo lo has vivido y cómo te encuentras? Pues, a ver, la he vivido como, bueno, angustiada y luego como, como, a uno le viene, le viene la idea de decir, pero ¿cómo puede pasar esto en el país más pobre de América, conociendo aquella situación? Cuando veo todas las imágenes en televisión, todo lo que uno conoce, entonces, ¿cómo puede pasar esto? Y luego después dice uno, a veces las desgracias sirven para que los demás tomemos conciencia de lo que hay en el mundo, ¿no? Que a veces somos como, yo digo, ese país tan cerca a Estados Unidos, tan cerca a todo Latinoamérica, tan cerca a República Dominicana, pero así, y era realmente como si un pedacito de África, de lo más, de lo más problematórico de África estuviera enclavado en la isla de la Española. Y como solos, solos ahí, no sé, me ha hecho como evocar todas esas, sí, todas esas ideas, todos esos sentimientos. Y luego, como mi experiencia y la experiencia de mis compañeras con la gente sencilla y pobre ha sido tan buena, tan buena, pues, sufre uno mucho, la verdad. ¿Has vivido en Haití, María Luisa, durante cinco años? Sí, 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 he vivido, mira, si alguien mira el mapa de Haití, pues hay, hace como una muela, ¿no?, el mapa de Haití. Y entonces, en la parte más nororiental, que está frente a Guantánamo, de Cuba, ¿eh?, esa es la parroquia nuestra. O sea, hay dos parroquias ahí, en la diócesis de Portepe, en la parte noroeste, perdón, noroeste de la isla, en Molde San Nicolás, que es donde llegó Cristóbal Colón, a la Española llegó ahí, y luego está, un poquitín más abajo, está la parroquia de Bombardópolis, y ahí es donde yo he vivido. No sabemos todavía nada de esa zona, pero como realmente está muy lejos de Puerto Príncipe, esperamos que allí no haya ocurrido nada, porque nosotros, las cuatro hermanas que estaban ahora mismo allí, cada año viajamos a Colombia, a Medellín, para reunirnos con el grupo nuestro de Colombia y hacer ejercicios y tener reuniones. Y qué casualidad, hace una semana que han pasado por Puerto Príncipe, camino de Colombia. ¿Y cómo era la realidad del pueblo haitiano antes del seísmo? Porque hemos vislumbrado algo en las noticias, pero yo creo que tú, que has vivido allí, nos lo puedes contar en primera persona. Bueno, mira, yo no voy a dar estadística a eso, porque mucho se está oyendo por la televisión. Es el pueblo, el país más pobre de América, es un 95% descendiente de los esclavos africanos. Hay un 5% que también son muchos descendientes de los franceses, porque Haití fue una colonia francesa. ¿De qué se vive? Se vive de una agricultura casi manual, de supervivencia. Ahora, yo no voy a hablar de lo que dicen de corrupción, de los sistemas políticos. Yo te voy a decir que en la zona nuestra, que es de las más pobres del país, de las más, además, como marginada, pues mira, la gente, tú cuando entras a vivir con la gente de toda esa zona, son campesinos luchando por subsistir, haciendo carbón, que es el único, la única entrada económica, es hacer sacos de carbón y mandarlos a Puerto Príncipe, y poder sacar un poquito de dinero para pagar el uniforme de los niños, para comer algo. O sea, la gente, la gente es sencilla, el pueblo es sencillo. De la zona donde yo he vivido, he sufrido, sufrido, pero sufrido, aguantador, alegre, muy creyente, muy sensible a los religiosos, ¿sabes? Y muy solidario entre ellos. Bueno, y con nosotros fueron geniales. A nosotros nos decían, no sé si estoy hablando mucho, Ana. No, no, nos interesa muchísimo todo lo que nos estás contando. Mira, a nosotros nos decían cuando, porque yo llegué cuando fundamos allí, y nos decían, hoy tengan cuidado, tengan cuidado, donde van a ir no hay ningún blanco, no salgan nunca solas a la calle, el haitiano piensa que el blanco tiene dinero y es para él, entonces nosotros llegamos así como prevenidas. ¡Qué va! ¡Qué va! Nosotros hemos caminado porque no teníamos, en principio, por llevar una vida sencilla, lo más cercana posible a la gente, pues no teníamos coche, caminábamos horas y horas a visitar todas las escuelitas de las montañas, de por allí, que teníamos un proyecto de comedores escolares y todo eso lo hacíamos sin pagar a nadie, todos los padres de familia colaboraban, cada uno, cada familia para hacer la comida una semana, los profesores, o sea, mira, mi experiencia con la gente del pueblo, y no solo la mía, la de todas las hermanas, las de mis cuatro compañeras también, que ahora están en Colombia. Luego, pues eso, una marginación, por supuesto, a nivel de Estado, a nivel de eso. Yo digo que allí vivíamos por las iglesias, porque nosotros estábamos, claro, con la iglesia católica, el sacerdote nuestro, un haitiano lindo, el muchacho, de 33 años, yo parecía su abuelita de él, lindo, trabajador, serio, y luego, y trabajábamos en equipo, ¿sabes? Y el último año empezamos a trabajar también con las otras iglesias, que las otras iglesias eran lo que aquí muchas veces llamamos secta, eran haitianos que lograban ir a Miami, y de allí recibían un poquito de dinero, se venían a sus montañas, hacían una escuelita y una iglesia, pero la verdad que era un medio de subsistencia. Pues mira, nosotros hemos estado dos años haciendo programas con todas esas iglesitas, de recogidas de agua, porque el problema es que allí no hay agua. Entonces, la poquita agua que llueve, cuando llueve son unas nubes, pues como son montañas deforestadas, se van al mar enseguida. Y hemos hecho cantidad de depósitos, arreglamos el techo de una casa, nos poníamos de acuerdo con los vecinos de alrededor, como ellos eran por las montañas campesinas. Todos ayudaban, nosotros, entre los pastores de esas otras iglesias, unas batistas, otras albentistas, no importaba, entre todos veíamos cuánto necesitábamos de dinero para el cemento, para el hierro, para un maestro, y luego toda la gente colaboraba, y hemos hecho no sé cuántos depósitos de agua. He pensado que si me das la dirección te puedo mandar alguna fotografía. Por supuesto que lo haremos. Un alto porcentaje de los españoles que se encuentran allí son misioneros, son religiosos y laicos que desempeñan una misión como la que tú nos estás contando, María Luisa. Y ante esta catástrofe, que sigue elevando el número de víctimas mortales a centenares de miles y de afectados, que ya se cuentan por millones de personas, muchos de nosotros podemos caer en plantearnos de quién es la responsabilidad. ¿Es la pobreza la principal causante de estos daños? ¿Y por tanto somos también nosotros responsables de un drama como este? Claro, ayer decía, he escuchado un comentario, bueno, que me parece que es en Japón, me parece que es en Japón, donde ya las construcciones están hechas de manera que ya tiene que ser un terremoto, ya para que no se caiga, ¿no? Claro, eso que se ve ahora de Puerto Príncipe, todas esas montañas construidas con una tierra que hay allí que es parecida al cemento. Entonces la gente la utiliza casi como cemento, con esa tierra medio blanca, medio gris, sin más estructura y nada, pues con un pequeño movimiento se va abajo. Pero claro, las catedras, yo me imagino que estaría hecha mejor, y el Palacio Presidencial, que era una réplica de la Casa Blanca, entonces realmente ha sido un desastre de la naturaleza, pero también las condiciones hacen que los desastres sean más fuertes todavía. ¿Y cómo nos recomiendas, María Luisa, tú que conoces la realidad de allí, que canalicemos nuestra ayuda, ahora que a todos nos ha tocado el corazón profundamente, el drama del terremoto, ¿cómo podemos ayudar de manera eficaz? Fíjate, el cabeza de la iglesia allí, Monseñor Miot, que yo he oído cantidad de veces a que me escriba cartas para visas, para avisados, que es el arzobispo, que es muy buena persona, ese también ha muerto. O sea, la última noticia anoche que me llegaba era, el Monseñor Miot, el único arzobispo que hay en Haití, y su cuadjutor, que yo también lo conozco, un obispo ya mayor en mérito. Esos, esos han muerto. El seminario, te decía esto porque la cabeza de la iglesia ahora mismo no está. Yo, mira, me fío mucho, me fío mucho de una, no sé si es ONG o fundación, yo no entiendo mucho esas palabras que tienen los jesuitas, porque los jesuitas también están allí, de órfón, 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 órfón. Intermón, órfón será. Eso. Me fío mucho de los jesuitas, porque me gusta cómo trabajan eso. La vicentina, las salesianas, por supuesto, Cáritas, pero lo de los jesuitas, todo eso, creo que Manos Unidas ha abierto una cuenta especial también para ellos. María Luisa, lo lamentable, nos guste o no, es que dentro de poco, pues Haití dejará de ser noticia. Claro, claro. ¿Qué podemos hacer para no olvidar a nuestros hermanos de allí? Por supuesto. Yo digo, ahí, pues yo creo que mira, después de que pasen, porque por ejemplo, yo no voy a ir por lo menos en dos meses, pero es que ahora mismo ni puedo ir, porque ¿dónde voy? Nosotros como grupito pequeño, pero yo creo que ahí los que vamos a permanecer, pues son los que vamos a continuar viviendo allí. ¿Y esos quiénes vamos a ser? Pues, por supuesto, los misioneros. Me imagino que la Embajada de España, esta ayuda que había, allí tenían una oficina de esta ayuda internacional de la Embajada de España, que a nosotros, fíjate, como vivíamos tan lejos, que nosotros tardábamos 24 horas en camiones para llegar de donde vivimos a Puerto Príncipe. Pero luego, pues, luego tendrá que ser, no sé, no sé, pues, bueno, ojalá que las organizaciones estas grandes y todos estos países, ojalá sepan cómo orientar bien las ayudas, ¿cierto? Y luego, los que quedemos ahí acompañando al pueblo, pues, haremos también todo lo que podamos. ¿Con qué espíritu regresarás a Haití cuando llegue la hora? No, pues yo, pues, claro, temblando de miedo por un lado, porque yo pienso donde nosotros vivimos, uy, pero allí ya no llegará nada. Bueno, allí no teníamos energía ni nada, nosotros vivíamos allí ya a un estilo muy primitivo, pero, por ejemplo, teníamos, los dos primeros años cocinábamos con carbón, luego dijimos, no podemos, no podemos colaborar a la reforestación. Bueno, pues, nos llegaba desde por DP que iban unos camiones, pues, cocinábamos con unas bombonas de estas de gas. Y yo, son detalles, pero que cuando estás en una casa piensas, pues, ya no habrá gas, ya no habrá agua así, porque seguiremos recogiendo la que llueve, pero ya no habrá nada más que lo que se produce allí, los fríjoles, ya no habrá arroz, allí como, o sea, que, pero te digo la verdad, pues, lo veo que el Señor me lo ha puesto ahí, como diciendo, eso es lo tuyo. Pues, María Luisa Picon Zambrana, malagueña, de la zona de la Trinidad y misionera del Sagrado Corazón de Jesús, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento de la realidad haitiana y ese empuje del corazón que sólo el Señor Jesucristo puede prender en nosotros para regresar de nuevo a aquella zona a seguir transmitiendo el Evangelio. Realmente, realmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.